Amar de las Quiero saber una razón Por la que te hayas ido ya Quiero saber si aquí o allá Me has dejado de amar Por ser el final de nuestra fiesta No cabe duda que el amor Así que siempre te dio Pero esa dicha se acabó Porque lo destruyó Y se se mueran Fuyó Pero por qué siempre sé Yo el que tenga que amarte más ¿Acaso quién se entrega más? Y siempre le sé que sufre más Pero te voy a confesar Y no te voy a repetir Yo siempre sé lo que existí Y siempre te voy a amar No te voy a repetir No te voy a repetir Así creció el frío, pero esa vida ya se acabó Un calor destruyó y se sema fui yo Pero porque siempre decir yo el que tenga que amar de paz ¿Acaso no se entrega más? Siempre deseo que tú me vas Pero te voy a confesar y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido difícil y siempre te voy a amar de paz ¿Acaso no se entrega más? Siempre deseo que tú me vas